Luego sabores de helado Huelo a helado Amigo, ¿tienes helado de mujer? Ay, ¿qué? ¿El helado de mujer? ¿Tienes o no tienes? Morena, blanca, zamba, catira ¿Tiene de todos los sabores? Todos los sabores ¿Tienes sabor a chala? Amigo, ¿qué helado de mujer tienes? Dime, pues, los nombres Tengo helado de chalaca ¿Ya? Tengo helado de... De veneca ¿De veneca? ¿Cómo es el de veneca? ¿Gruesa? El de veneca es sin pelo El de veneca es sin pelo O sea, vas a tener que vender el helado con puras atenciones ¿Y el de la chalaca, cómo es? El de la chala que... Es rápida Astuta Es brava, astuta Forajida Me encanta Ya dame un helado de chalaca, entonces Oye, amigo, ¿cuál es su nombre de hombre? Eli Frank Eli Frank Eli Frank es veneca Eli es nombre de mujer aquí en el Perú Es una combinación Ay, qué Mi mamá se llama Francis ¿Ya? Y mi tío se llama Eli Es una combinación Ah, chucha Eli de Eli y veneca Aquí en Perú, por ejemplo, Eli es nombre de mujer O sea, tu mamá, antes que naciera, pensó que eras cabro Haga El helado de mujer aquí en el caillado Veneca y chalaca Nuevos sabores